Hola, muy buenas señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos al programa Actualidad a Debate una semana más. Como saben y como siempre les decimos nuestra mesa de debate y los asuntos que puedan interesarle a todos y a todas ustedes desde el punto de vista de nuestros políticos, hoy no digo política porque nuevamente ni una mujer en esta mesa salvo la que le habla. Bueno pues desde el punto de vista de nuestros políticos más cercanos y estamos en plena campaña electoral de la elección europea, primer tema que vamos a abordar en nuestro programa pero rápidamente antes paso a presentarles a las personas, a los hombres que hoy no acompañan en esta mesa comenzando por mi izquierda a la derecha de todos ustedes. Se encuentra Antonio Ortega Ruiz desde Izquierda Unida-Baeza en la coalición sumar a la elección europea. Antonio, bienvenido. Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias a todos en este caso porque sabemos que has tenido que salir de un evento que te apetece mucho estar. Efectivamente, pero bueno. Venga, pues gracias. Gracias. Voy a dejar a Mario para el final que es la primera vez que viene. Seguimos con José García Hurtado, Partido Popular desde Torre Perugil. Muchísimas gracias por acompañarnos, José. Bueno, y muchísimas gracias a vosotros. Para mí sabéis que es un gusto venir siempre que puedes y me solicites. Y nosotros encantadísimos de que nos acompañes como también Diego, Soriano, Garrido, Pesó, Mejijas. Muchas gracias por venir. También sabemos que te ha costado lo tuyo poder llegar a tiempo. Muchas gracias. En este caso entre el Ayuntamiento y ejercer de copos. Y disculpad por el trasillo de diez minutillos. Han sido diez minutillos. Poco más. Y dejo para el final, no por menos importante, sino porque es la última incorporación a nuestra mesa que ya teníamos ganas y hacía mucho que queríamos que viniera. Jaén merece más. En este caso nos acompaña Mario Hidalgo Anguita, que también candidato número ocho al Parlamento Europeo desde Jaén merece más integrada en la coalición Existe. Bienvenido Mario y encantada, y me imagino que encantado también de que nos acompañe hoy. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es todo un lujo poder compartir mesa con compañeros para poder debatir sobre todo lo que está sucediendo en la actualidad. Pues gracias a ti por estar con nosotros. Comenzamos. Vamos a comenzar contigo, Antonio. Hace poco realizabas precisamente una rueda de prensa en la que hablaba de la importancia de esta elección europea, que parece que están pasando como un poco desapercibidas para mucha gente, que normalmente cuando no coinciden con otras elecciones baja mucho la participación, se queda en un torno un 40%, pero que realmente políticas que nos afectan a nuestra vida cotidiana y a temas importantísimos en nuestro deberir diario gestionan y se deciden en Europa. Pues sí, yo creo que es importante hacer ver a la ciudadanía en general que gran parte de las políticas que se aplican en nuestro país, como en el resto de los países que pertenecen a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, pues se planifican y se piensan desde esa Unión Europea y nos perjudican o nos benefician en función de esas políticas. Por lo tanto, tienen mucha incidencia. Pero parece ser que como no son las elecciones municipales, que son las que todos las tenemos encima, les ponemos mucho interés, incluso unas elecciones generales, pues parece que Europa está lejos. Incluso, bueno, hay quienes, no sé si por hacer que la gente participe o no, plantean muchas veces en este caso las elecciones europeas como si fueran unas elecciones generales. No se trata en absoluto de elegir ni de hablar ni de Pedro Sánchez, ni del PP a nivel nacional, ni de Sumar, ni de Yolanda Díaz, estamos hablando de otras cosas que están más lejanas, pero que nos influyen muchísimo, muchísimo. Ya digo, para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible por participar. Además, teniendo en cuenta una cosa que a mí me parece importante en estas elecciones. Son probablemente las únicas elecciones que, al ser una circunscripción única, son las más equitativas de todas las elecciones. Aquí ni un solo voto se pierde. Se dé en una aldeilla pequeña de Andalucía o de Galicia, sea solo en tu pueblo o en una gran ciudad. Todos los votos cuentan y eso es muy importante. Seguimos ahora hablando porque quiero saber qué opina también sobre estas elecciones. ¿Cómo la está viviendo el Partido Popular y de nuestros pueblos en la comarca de La Loma y en la provincia de Jaén? Que parece que es que no afecta menos esta europea. Las elecciones europeas y todas las elecciones son sumamente importantes, pero yo creo que las elecciones europeas son, si caben, aún más importantes. ¿Cuántas plazas no se han hecho nuestros municipios con fondos europeos? ¿Cuántas carreteras no se han arreglado con fondos europeos? Es decir, cómo se transformaron los pueblos de nuestra comarca, de nuestra provincia, de España. ¿Cómo se han visto modificados al cabo de los tiempos con ayudas de la Unión Europea? Es decir, a los pueblos se les ayuda mucho. Y luego es esencial también en el tema de la agricultura. Una provincia como la nuestra y una comunidad autónoma como nuestro, donde el sector de la agricultura es sumamente importante, donde el sector de la agricultura es la que está asentando a la gente en sus municipios, porque pueden echar unos jornales, porque tienen un poco campo, esto y con los subsidios, pues la gente va tirando. Entonces, la agricultura es primordial y todas las normativas y todas las leyes que vienen de Europa, pues afectan directamente a la agricultura. Hemos visto cómo hace poco se quería, con la nueva PAC, se quería modificar y hemos visto cómo con la presión de los agricultores de Europa, de los agricultores de los países, hemos visto cómo Europa reguló un poco y ha flexibilizado un poco el tema de los agrocuadernos, de los cuadernos digitales, etcétera. Es decir, que es muy importante. Porque también recibimos mucho dinero de subvención de la PAC, los agricultores. Es decir, que son unas elecciones muy, muy, muy importantes y yo creo que la gente se las debe de tomar en serio y debe de ir a votar masivamente, que yo creo que es lo que nos hace hoy Libra y podemos hacer, que es ir a votar y poder decir quién queramos que nos represente en la Unión Europea. Diego, toma la oración. ¿Cómo lo estáis viviendo? El tacto real es verdad que se toma con poco interés y es verdad que nos jugamos todo el marco de financiación y todos los objetivos de hacia dónde van a ir las políticas. No ahora, sino a partir de 2026, 2027, que es cuando empiezan a trabajar sobre ese horizonte los políticos europeos, con todos los lobbies, con todas las comunidades, con todas las regiones y, por supuesto que es importante, las manos en las que dejamos esa mastodóntica entidad como es el Parlamento Europeo. Yo tenía la oportunidad de estar hace poco en unas jornadas de trabajo allí y es increíble lo que se cuece. Estamos hablando con varios deputados, hemos tenido varias reuniones y es la realidad, es decir, todo lo que ocurra a partir del 27, que es el marco que ya está aprobado, es lo que se va a gestionar a partir de a partir de estas elecciones y, pues bueno, las encuestas apuntan a que va a gobernar partidos conservadores, como es histórico. Siempre ha gobernado partidos conservadores en Europa, pero da un poco de miedito que se deje la puerta entreabierta ya por parte de la propia Bundesliga a dejar paso a ultraconservadores, por llamarlo de forma suave, a ultraconservadores, que pueden restringir mucho lo que es la evolución, el progreso y la inyección de capital en las áreas rurales, en políticas de reto demográfico, en políticas de igualdad, en políticas de integración. Y no somos, creo, a pie de calle muy conscientes de todo lo que afecta a esto en el marco de la Unión Europea, pero es importante, había que hacer un ejercicio pedagógico de cómo llegar a la información a los ciudadanos, porque al final, en el día a día vemos que, y últimamente se utiliza mucho, nos perdemos en el barro, en el fango, en el ituma, y nos olvidamos de hablar de proyectos, de futuros, de líneas de actuación, y creo que eso también asquea un poco a lo que va al votante y al que está convocado a votar en la urna. Sobre todo lo desincentiva a la hora de ir a votar, Mario, seguro. Me agrada mucho escuchar, porque lo que estamos diciendo a la primera hora de lo que sería el debate, porque estamos todos de acuerdo, no sé si es muy común que diferentes partidos estemos tan de acuerdo. Bueno, en esta mesa no te creas que tan raro, ¿verdad? Encantado, coincido con el resto de mis compañeros en decir que deberíamos tomarnos más en serio esta elección al Parlamento Europeo, porque lo que se decide en Europa lo acaban desplegando los países, y nos puede afectar, o nos puede beneficiar, o nos puede perjudicar. Es muy importante, por ejemplo, porque se decide la PAC, porque se deciden los fondos de cohesión, que de hecho no se están gestionando desde nuestro punto de vista de una manera que ayude a cohesionar el territorio, que eso sí que nos preocupa desde GEMERCEMAS, y desde la coalición Existe, a la cual represento como candidato número 8, por la falta de oportunidades, que es una cosa que yo vivo en mi día a día. Yo soy ingeniero, yo suelo decir a mis amigos que tengo ocho apellidos jiennenses, porque me siento muy de Jaén, y trabajo fuera. Trabajo como consultor, estoy en proyectos internacionales, y estoy más en México, en Madrid, me puedo ir a Alemania, pero en ningún momento tengo la posibilidad de regresar. Y para mí es muy importante, porque a mí me gustaría regresar y estar en Jaén. Pero eso me está privando de muchísimas cosas, porque esto tiene un coste real y un coste emocional. Estamos hablando de que hay familias separadas. Una cosa es que yo me pueda ir, como también me he ido afortunadamente, y aquí hago un pequeño inciso para... Y restarle, además, valor de una persona que se ha formado, y restarle, además, que una persona formada pueda trabajar y enriquecer el tejido empresarial. Yo, por ejemplo, me siento muy afortunado y agradezco a la Universidad de Jaén por el trabajo que hace a la hora de ayudar a estudiantes a poder que podamos estudiar fuera. He vivido en Finlandia, Estados Unidos y Taiwán, pero a la hora de regresar, cuando quiero trabajar y quedarme aquí, no me es posible. Y tengo que salirme fuera. Y para mí supone un problema como a muchos otros, porque estoy seguro que muchas personas se sienten identificadas. Hay abuelos, abuelas, madres y padres que tienen hijos y nietos fuera, y si tú lo decides porque te quiere ir, está muy bien. Pero si tú te quieres quedar y te tienes que ir, es que es muy diferente. Yo, cuando me he ido a estudiar, sabía que podía volver, pero ahora no es el caso. Y ahora es cuando todo esto se está decidiendo. Por eso son tan importantes estas elecciones y que podamos votar el 9 de junio para poder decidir, poder influenciar también en esas políticas y cohesionar el territorio, que a día de hoy en España no es el caso. Ciertamente, y más con lo necesario que es, Antonio, en este caso, para una provincia como la nuestra. Sí. Porque necesitamos ayuda a raudales y de todos sitios. Yo quería decirle a Mario, me alegra que encuentre que el debate sea amistoso, al menos. Yo creo que así deberían de ser todos, independientemente de que no estemos de acuerdo muchas veces con lo que vamos a decir. Y, probablemente, en esta primera introducción estemos todos de acuerdo, a partir de un determinado momento seguramente no estemos de acuerdo. Pero por lo menos es hacerlo de una manera medianamente civilizada. Yo creo que es muy importante, muy importante, primero decir varias cosas. Porque muchas veces encuentra uno contradicciones evidentes. Llevamos un tiempo en el que, en el ámbito agrícola y agrario en general, metiendo la agricultura, la ganadería, etc. Se ha sido, por parte de determinados sectores, no hablemos de la ultraderecha, sino también del PP, muy crítico, por ejemplo, con determinadas políticas. Políticas, ¿no? Políticas que se están definiendo en Europa y que las están definiendo los gobiernos europeos, aunque no lo sea, de los partidos conservadores. Que son los que están gobernando en Europa, junto con los socialdemócratas en muchas ocasiones. Ahí vemos a los ministros, ¿no? Entre comillas, pues que son del grupo popular europeo o del grupo socialista. Y que han definido una PAC, por ejemplo, y un modelo agrícola. Un modelo agrícola que, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de sumar, ha sido un modelo agrícola fundamentalmente enfocado a las grandes propiedades agrarias, el desarrollo de un tipo de producción agrícola muy determinado, que ha perjudicado y está perjudicando a los pequeños y medianos agricultores, ¿no? Incluso, aunque sea, lo llevemos al tema de los repartos de las subvenciones de la PAC. Las subvenciones de la PAC se han ido eliminando, precisamente, las de los más pequeñitos y se mantienen las de los más grandes. Y a mí me parece, incluso, y lo ligo con otra cuestión, con el tema de las políticas verdes. Y se ha hecho una cantinela con aquello de que, mezclando cosas muy raras, por un lado, la Agenda 2030 para alguna gente se ha convertido en algo como si fuera el demonio. Y en muchas ocasiones, no se dice que la Agenda 2030 no deja de ser una cosa muy genérica, que lo que pretende es acabar con el hambre en el mundo, etcétera, etcétera. Y ya está, no pasa de eso. Yo la he estudiado, se puede profundizar muchísimo más, ¿no? Y no se entiende también que la política de protección del medio ambiente es la única que le puede dar futuro a la agricultura. Que si la agricultura se enfrenta a la defensa del propio medio ambiente, se acaba con la agricultura. Entonces, eso es muy importante verlo. Y eso lo han definido quien ha estado gobernando hasta ahora en la Unión Europea. Y nosotros creemos que eso hay que combatirlo porque hay que fundamentalmente proteger a los pequeños y a los medianos agricultores, hacer políticas de diversificación de la actividad agraria que van en contra de las políticas comunitarias aplicadas hasta ahora, por lo menos de las grandes líneas, para hacer que ese mundo rural, que tanto hablamos muchas veces, esté vivo. No solamente porque produzca y trabaje y saque beneficios de su producto, sino también porque se inviertan, que lo ha dicho él antes muy bien, inviertan muchos de esos fondos europeos, o algunos de esos fondos europeos, en la mejora de infraestructura, etcétera, que hagan que los pequeños pueblos sean habitables. Esas son las políticas que hay que potenciar. Y la pretensión precisamente va por el lado contrario. Cuando había movilizaciones, ahora agraria se dice, no, 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 vamos a parar las políticas verdes, vamos a sujetarlas. Porque están enfadados los agricultores. No, no, hay que coordinarlas de tal manera que se haga ver que las políticas verdes son las que presentan un futuro, o pueden presentar un futuro a la actividad agraria. Que cuesta trabajo muchas veces hacerlo, porque es que ahora, me acuerdo, cuando había que dejar los terrenos con su manto vegetal, o esto que es un desastre, esto que es un desastre, pues no es ningún desastre. Y se ven los beneficios que a la larga otorgan esos para el agricultor. Pero ya digo, fundamentalmente los pequeños, los medianos agricultores, y el tema de la economía circular, que haga que de alguna manera todo eso tenga influencia en el tema de los precios, etc., y los beneficios para los agricultores, que evidentemente no trabajan el campo para que esté bonito, sino para tener beneficios, obviamente. Aunque no te lo creas, yo creo que José va a estar hasta de acuerdo contigo en la mayor parte como agricultor, además que eres, José. Hombre, lo que ha dicho él tiene razón. Lo que pasa es que es verdad que no tanto defienden a capa y espada todo el tema de la agenda 2030, medio ambiente y demás. No lo defienden igual todos los partidos políticos. El Partido Popular también está a favor de la agenda 2030. La agenda 2030, al fin y al cabo, lo que viene es un plan a favor de las personas del planeta y de la prosperidad del mismo. Yo creo que la persona que estamos aquí sentados, la que nos esté viendo, que no quiera esto para nuestra tierra, pues yo creo que no es de recibo. Todos creemos que las cosas se hagan de acuerdo, hay normativas nuevas cada día, y yo creo que también era una manera de que la Unión Europea y el país, nuestros gobiernos que tengamos en nuestro país de turno, pues nos digan cómo hay que hacer las cosas. Se han hecho barbaridades en el campo. La gente, en vez de ir con una azailla, quitar un matojo de hierba, pues iba con la mochila y le decía al matojillo, ¡fum! Es decir, eso era desperdiciar el producto, además del coste que tiene el producto, desperdiciar, pues matar la tierra por matarla. Lo que sí se ha criticado, por ejemplo, en todo el tema este de la nueva PAC, lo que más se ha criticado ha sido que los agricultores querían como casi que fuéramos oficinistas, y los agricultores lo único que sabemos hacer es cultivar nuestras tierras y sacar un producto de calidad e intentar sacar el máximo rendimiento posible. Yo creo que, y luego todos los sindicatos agrarios, empezando de la más izquierda, terminando al de más de la derecha, todos los sindicatos han estado de acuerdo, han estado de acuerdo, y las protestas se han calmado porque yo creo que se han atendido gran parte de las reclamaciones. Porque hay lecciones, porque hay lecciones. Bueno, porque sí, porque hay lecciones. Las reclamas estaban muy cerca, por eso no se han atendido. Pero bueno, pero que yo creo que retomarán el tema, y yo creo que se va a hacer los más prósperos. Que yo creo que todo lo que sea avanzar en la forma de cultivar el olivar, yo creo que es beneficioso. Ahora todo el mundo deja hierba en el campo, lo que antes, hace unos años veíamos que era una locura, pues lo estamos dejando. La gente está desbrozando. Creemos que hay más biodiversidad en el campo, nos están diciendo también a la hora que tenemos que, ¿qué tratamientos tenemos que darle al olivar? También tendremos que cuidar cuando los pájaros estén anidando, tendremos que cuidar muchas cosas que antes no hacíamos porque no sabíamos, ni nos decían. Porque no se obligaba, pero ahora es que hay que hacerlo. Quizás también en Europa, si quiere que la agricultura prospere, pues tendrá que formar a los agricultores. Permíteme medio segundo, porque estoy de acuerdo con eso, pero es por decir, esa política, eso ha sido en una etapa. El cultivo tradicional agrario sí ha respetado casi siempre, hubo una etapa más de productivismo, de mecanización, de abuso de los fitosanitarios, que fue cuando se acabó un poco con eso. Pero anteriormente, los agricultores sabían perfectamente, perfectamente, trabajar sus tierras de una determinada manera en la que se mantenían los caces, se guardaban determinado tipo de cosas y había como un equilibrio más ecológico. Fue una etapa un poco más acá. Cuando se mecanizaba tú un poco más. Efectivamente, cuando se mecanizó el campo, cuando más eso, cuando se produjo eso. No es porque haya que decirle, evidentemente, venda a los agricultores, y tú lo sabes, porque es el agricultor, cómo tienen que trabajar sus tierras. Pero lo que sí es evidente es que hubo un momento de depredación y que ese momento es malo para la propia agricultora. Medio segundo. Diego, eso es un poquillo más de medio segundo. Diego, al margen de esto, y además, tú eres alcalde y ya vas ya a trayectoria y tienes ya experiencia, nos damos cuenta de que incluso a los propios municipios, lo que es que le están viniendo los fondos europeos y que bien nos vinieron y nos dimos cuenta de mucho de lo que nos beneficiaba con la pandemia. La pandemia es algo que, sin duda, reforzó mucho lo que es la imagen y la confianza en la competitividad de la propia Unión Europea. Es verdad que los gestores públicos, si vemos pasar los fondos y las convocatorias y en qué van de cenar, claro, se está, por ejemplo, diseñando la estrategia de desarrollo de la Asociación de Desarrollo de la Comarca de Loma y Las Villas y vas viendo las líneas que lleva Europa y la tendencia que te va marcando a lo que debe de ser también el cumplimiento de esa agenda de 2030. Ahora hablaré un poco también de ella porque también he seguido un poco los movimientos agrícolas y los grupos estos tóxicos de difusión poco menos que neonazis en los que se han movido cosas raras y es crucial, es importante y además una de las cosas a las que le están poniendo foco y es de las que hablaba el compañero es que prácticamente ahora van a ser ejes transversales en todas las estrategias que se configuren en desarrollo para captar los fondos y para hacer llegar los fondos en relación a las políticas e insisto mucho en este tema yo siempre, en políticas de igualdad y las políticas de empleo juvenil se está poniendo mucho foco porque Europa se ha dado cuenta de que España es una centrifugadora, es decir, España tiene muchos habitantes en el centro y está echando al resto de sus habitantes prácticamente a las costas, a las periferias y esto está ocasionando desequilibrio importante en la población que hay entre ese centro y ese final de la centrifugadora y que pongan el foco y que vayan a venir fondos en este marco 21-27 en políticas de igualdad y en empleabilidad y autoempleo y emprendimiento también de gente joven pues viene a remarcar lo que yo siempre digo será prácticamente imposible que sujetemos a la población al territorio primero si no hay empleabilidad para la mujer de si la mujer para trabajar tiene que irse de donde está es prácticamente imposible que la natalidad aumente si no es también a través de esa vía de la inmigración pero bueno al final nos quedará poco más una vez que llegue la jubilación toda esta generación del baby boom poco más que la dependencia si no apostamos por el empleo joven y el autoemprendimiento y que sean jóvenes entonces hacíamos un estudio un análisis DAFO de primero básico y yo creo que es una de las herramientas fundamentales para iniciar cualquier proyecto de análisis estratégico esa cuestión de que de que sin empleo para la gente joven o empleabilidad opciones de desarrollo y inversión clara y definida que venga para ello desde Europa que ocurre que esto que se está diciendo ahora es para el marco del 21-27 y aplicable hasta el 29 pero se está poniendo ya el foco en eso y es importante no cambiar esa línea de trabajo hacia una radicalización de las políticas que acabe de hacer funcionar la centrifugadora y no deje aquí seco y con respecto a la agenda 20-30 la mayoría de la gente a la que tú le preguntas tomate un café da igual la hora a las 5 a las 6 de la mañana a las 7 a las 9 pues yo soy mucho de eso de la tertulia y la agenda 20-30 como dice Antonio parece que es el demonio pero le pregunto a alguien que es la agenda 20-30 y te dicen que es el demonio que eso es la ruina que eso es malo eso es caca y claro yo cuando salió todo el boom este ahora que llevan la elección europea salió sabéis que se crearon muchos grupos de whatsapp defensa del agricultor y a mí eso ya me olía rarito y como nunca había estado en grupos de estos de ultra digo mira pues voy a meter en grupos de estos ultra y voy a ver cómo funcionan y cómo se comportan y estoy metido en varios grupos de ultra de estos en los que utilizan las necesidades el agobio y el malestar de personas para una vez que se han hecho dueños de sus reivindicaciones meterle por debajo de la puerta todo este tipo de mensajes intoxicar la opinión pública pero de una manera bastante importante es más en esta semana ya lo que se está poniendo en esos grupos que iniciaron por defensa de la agricultura en lucha esta gente que luego al final acabó absorbiendo el artista este el alpice pera este y toda la gente esta todos los voceros ultra estos bueno pues esto ha acabado ya los grupos han acabado como grupos en los que son se hacen captaciones de apoderados para defender a quien en verdad nos defiende contra la gente de 2030 que es box toda esta distorsión de la realidad al final acaba llegando y por un grupo de WhatsApp en el que parece que te está hablando un amigo tuyo y lo que te está hablando es un ultra un ultra que va precisamente contra todo contra todo lo que tú estás reclamando contra todo lo que tú estás defendiendo contra todo lo que tú reclamas si él llega al gobierno sus lobbies con los que empiezas a trabajar y para los que empiezas a legislar no serán precisamente los que luchen por tus intereses y esto claro de hecho así tan rápido y tan poco en tan poco tiempo como el que tenemos aquí para hacer una intervención parece un poco conspiranoico ¿no? pero es la realidad de lo que ocurre cuando esta gente llega a tocar pelo en el gobierno y llega a configurar leyes y llega a destinar fondos ni uno solo de la agricultura que hay en esos grupos yo estoy en varios ni uno solo de los agricultores que hay en esos grupos sabe que está dando de comer al lobo bueno pues vamos a desconectar no hablamos en radio no hablamos en tele que la gente no salga a votar porque al final la abstención suele venir por la izquierda eso siempre es así históricamente es así y además a los que vayamos a conseguir hacer votar lo intoxicamos desde esta medida tan familiares que ya ni siquiera acuden a la tele ya ni siquiera acuden a la radio ya es grupitos de whatsapp en las que poco a poco va subiendo el tono semana tras semana semana tras semana y por ahí la gente lo que ha perdido y la cantidad de desinformación y la cantidad de manipulación es terrorífica y tienen a ovejas a ovejas por ciento y ciento y ciento en ciento de grupos de whatsapp y además gente de la que nunca te podría haber imaginado que iba a caer cientos 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 de ovejas metidas en grupos de whatsapp en cientos de grupos de whatsapp pidiendo que hay que poner al lobo a gobernar Diego pero ahí en verdad estás definiendo un problema y es que como tú bien te estás diciendo los agricultores se están por una razón o por otra ya sé desinformación porque se están aprovechando de su agobio de su situación del miedo pero esos agricultores ojo si se están yendo tanto a un lado como al otro es porque no se sienten escuchados y yo creo que aquí hay un problema que sí que a lo mejor se debería asumir por la política que hace tanto Partido Socialista como PP por la cual estos agricultores no se sienten escuchados porque si se sintiesen escuchados seguramente no acudirían a ese lobo que están mencionando o cualquier otro yo creo que aquí estamos empezando a definir un problema y de hecho aquí llevamos un rato hablando pero yo tampoco he escuchado ninguna propuesta para esos agricultores y puedo pensar y creo que vamos a estar de acuerdo y me parece estupendo porque cuando el día de mañana salga mejor en el Parlamento Europeo votaremos todos exactamente lo mismo una actualización de la PAC que por lo menos en la situación en la que estamos sea revisada y por supuesto ante las dificultades que puede tener un agricultor para tener los altos estándares que tiene la Unión Europea que haya cláusula de espejo en la compra de productos de fuera de la Unión Europea porque entonces estamos en desventaja no es justo que nosotros como agricultores en este caso particular tú lo sabes bien tengamos unos estándares altísimos y de hecho buenísimos porque de hecho podríamos eso es un valor añadido se podría exportar fuera lo más gracioso de todo esto es cuando encima además de te dicen el proyecto de defender el libre mercado la gente no sabe lo que es es el libre mercado estamos diciendo que queremos defender a los agricultores a nuestros agricultores de las agresiones externas de productos que vienen de otros países que no cumplen los cánones de calidad en origen todo eso está muy bien pero es que luego encima ya nos reímos del todo en su cara pero ya nos pegamos una panza de reír que nos morimos hablando de libertad en el mercado eso es un problema que a veces tiene que ver con con políticas exteriores y sobre todo con ciertas coherencias ¿verdad? lo que dice Diego muchas veces a lo mejor no es muy políticamente correcto decirlo pero yo que estoy de acuerdo en que nuestros productos deben de defenderse porque tienen una calidad deben de pagarse como deben de pagarse etcétera ahora pensemos que el país de enfrente dice exactamente lo mismo y dice muy bien usted no querrá mis pimientos pero es que ahora para recibir su aceite yo le voy a decir a usted lo mismo es decir y ahí tenemos ese problema del libre mercado el problema es que hay veces que queremos juntar cosas que son difíciles de juntar es evidente que yo creo que una de las cuestiones fundamentales que hay que ver y que tenemos que defender en principio para nosotros mismos porque es bueno que nuestros productos cumplan con unos estándares de calidad que tengan unas trazabilidades determinadas y que nos den absolutas garantías y lo que llegue a nuestro mercado que cumplan los mismos cánones exactamente esa es la propuesta una cláusula pero eso es que es difícil eso es muy difícil claro y que tengan unos beneficios que para mí ese es el problema el meollo de la cuestión de la agricultura hoy en España no es otra cosa que el problema de los precios que es el dinero que recibe un agricultor por su producto y el que ese mismo agricultor va a comprar luego después su patata al supermercado y dice la hostia perdón si a mí me la han comprado a no sé cuánto y aquí está a no sé cuánto por 100.000 ese es el mayor problema y cuando entramos a hablar y decimos hombre no es que hay que poner cuotos a los beneficios que eso en montones de países existe y no hay ningún problema y no hay más países que no son ningún dechado de izquierdismo ni mucho menos y se dice no hombre es que eso ya estamos interviniendo en el mercado el Estado no debe de intervenir en el mercado pues el Estado desde nuestro punto de vista sí tiene que intervenir en el mercado cuando quienes se perjudican son por un lado los productores y por otro lado los consumidores y hay un grupo pequeñito que se hincha eso no puede ser escuchamos a Mario y a José que están aquí muy prudenticos callaicos están dejando hablar pero están aquí muy prudenticos hablabas de propuestas Mario efectivamente yo a mí lo que me gustaría en esta mesa la que parece ser que nuevamente estamos de acuerdo pero me hace falta ese punto de propuesta para mí sería una actualización de la PAC una cláusula de espejo para que los agricultores una vez que vayan al supermercado digan sus productos puedan competir en las mismas condiciones y no ver como nosotros tenemos unos altos estándares y pueden ver otros productos parecidos sin cumplir con esos estándares más baratos y que los consumidores no vayan más por ello y es muy importante darle ese valor también a ese producto porque es calidad y por lo tanto es salud y para mí también es importante hablando de agricultura otra propuesta porque también somos la España seca estamos sufriendo todos los años hablamos de sequía y lamentablemente no escucho últimamente propuestas en ese sentido desde la coalición existe desde Jaén Merez de Más sí que apostamos por el pantano cerrado de la puerta ¿vale? para que tendría unos 300 hectómetros de capacidad y para que nos hagamos una idea un orden de magnitud el tranco tiene 500 ¿vale? para poder ayudar también a su agricultor en cuanto al regadío la verdad es que le haría faltar un impulso a la infraestructura en el tema del regadío hace falta pero como el comer estamos hablando ya lo saben todos ustedes hablamos de Europa y en realidad en esta provincia nos afecta en muchos sentidos estamos por ejemplo ahora mismo en una ciudad que es patrimonio de la humanidad y que ha tenido una inyección importantísima en turismo de fondos europeos que la han sentado muy bien como el resto de municipios en otro tipo de infraestructuras que han llegado incluso a Nejo a Pedanía estamos hablando de muchos pero como comprenderán lo que más nos afecta lo que más nos duele en esta provincia de Jaén porque prácticamente quien no es agricultor y quien no tiene aunque sea una macetilla ¿verdad de oliva? en esta provincia es muy raro encontrar a gente a gente que no la tenga y es algo que afecta a todo el mundo por lo que estamos realmente preocupados de ahí por eso dejo ahora antes de que cerremos este tema un minutillo a cada uno para que bueno hay un llamamiento a vuestro electorado a la gente que realmente creéis que le importan estas cosas y que debería votar que no están motivados no yo de todas maneras recojo lógicamente lo que ha dicho Mario y en ese sentido ese minutillo yo quiero dejarlo para propuestas concretas y a mí me parece que las propuestas concretas en la revisión de la PAC yo creo que hace falta una vuelta completa a esa PAC sobre todo en el tema del reparto del reparto de las subvenciones nosotros creemos que el reparto de las subvenciones tiene que hacerse de una manera completamente diferente las subvenciones tienen que ir para apoyar a los pequeños y a los medianos agricultores y por lo tanto hay que revisar los criterios de otorgar las subvenciones que se dan al campo por otro lado creemos fundamental poner en práctica las medidas establecidas en lo que aquí en España conocemos bueno se conocen más sitios como la cadena alimentaria en muchísimas cuestiones que tienen que ver desde la producción hasta los precios porque creemos que la cadena tiene que ser una cadena completa y el tema de los precios vuelvo a insistir me parece que es el fundamental ahora en el problema de la agricultura que se tiene que invertir en infraestructura de regadío pues probablemente sí pero tenemos que pensar que hay que invertir también en otra cosa porque el problema no es que no haya infraestructuras de regadío el problema es que cada vez llueve menos y puedes tener 200 pantanos y 200 pantanos vacíos con lo cual no estamos solucionando el tema del regadío solo con construir nuevas infraestructuras y en definitiva pensamos desde Sumar que lo importante es que las políticas agrarias europeas vayan básicamente en apoyo de los pequeños y de los medianos agricultores que son los que generan esa actividad que hace que el mundo rural esté vivo no de las grandes inversoras que no son agricultores invierten en agricultura pero no son agricultores José bueno por hacer un inciso con el tema del agua no todos son pantanos y todo el mundo no tiene acceso a los pantanos lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa este el tema de los pozos hay que darle una solución definitiva a los pozos de sondeo puesto que nos estamos cargando los acuíferos vemos como año tras año el acuífero carbonato de la loma sigue bajando porque no se recarga por lo que ha dicho él porque cada vez las escasas las lluvias son mucho más escasas es decir tenemos una realidad y se ha dicho tenemos un cambio climático real la agenda 2030 lo que viene a decir es que hay un cambio de como era natural antes a como es ahora y hay que intentar revertir la situación es decir que todo el mundo tampoco podríamos tener acceso a los pantanos la mayoría de Olivar aquí en la loma por ejemplo se riega con pozos de sondeo y luego por decirlo los puntos básicos por ejemplo del partido popular para las elecciones las elecciones europeas nosotros llamamos cuatro grandes bloques en el problema del partido popular que es desafío demográfico desafío social y cultural desafío económico e industrial y un desafío geoestratégico por ejemplo el desafío geoestratégico pues la Unión Europea se tiene que hacer más valer con las dos grandes guerras que tenemos a nuestras puertas tenemos dos guerras a nuestras puertas que nos pueden afectar el día el día de mañana por la seguridad del europeo debemos de debemos de luchar por por apoyar a Ucrania por la masacre que está haciendo que está haciendo Rusia contra ellos y lo más importante tenemos que que luchar por el alto al fuego entre Israel y y jamás también tenemos que creo que lo trataremos ahora después tenemos que afrontar ese problema porque ya lo que se está viendo en medio de comunicación y lo que está ocurriendo en realidad nosotros seguramente que vemos una mínima parte que Israel no dispara jamás palestinos vemos una mínima parte seguramente de los medios de comunicación de lo que allí está existiendo es decir Europa tiene que ser fuerte y decidir sobre sobre esas cosas recuperar peso económico España en Europa luego tenemos que la crisis demográfica es lo que él ha dicho vemos como cada vez los países los países se van acercando más a la costa y luego en las capitales es decir que Europa lo que tiene que hacer a los países es que seamos un poco más respetuosos con el medio ambiente seamos más respetuosos entre nosotros y que solidarios todo esto pues yo creo que nos irá mucho mejor a todos con ayuda de Europa igual que el gobierno de España si lo hace bien pues le irá mucho mejor a las comunidades autónomas las comunidades autónomas le irá mucho mejor a las provincias y si las diputaciones provinciales lo hacen bien pues le irá mucho mejor a los municipios Deja 10 segundos para decir una cosa 10 segundos voy a decir medio porque si no me voy a pillar los dedos me alegra mucho lo que has dicho en cuanto al tema de reto demográfico y que somos una centrifugadora también se ha comentado eso es un tema que también nuestros compañeros de terror de Siste lo han puesto sobre la mesa pero aquí ese reto no lo estamos viviendo en España perdón no lo estamos viviendo en toda Europa solo lo vivimos en España los fondos son los mismos y en Francia eso no ocurre tienen un territorio cohesionado en Alemania tienen un mallado ferroviario que vertebra todo el territorio en España no porque no se está apostando por eso y para mí ese es el cambio que hay una estrategia en este caso os miro a los dos porque representáis a Partido Socialista y a Partido Popular porque las estrategias que se están haciendo a día de hoy están haciendo que exista ese desequilibrio por eso de hecho te voy a dejar que cierre así que ahora habla ahora habla si no existiese ese desequilibrio no haría falta aplicar políticas para corregirlo y bueno hay que decidir que votar el día 9 de junio no si lo hemos hablado sobre la marcha y además hay parte en la que estoy de acuerdo estoy de acuerdo de acuerdísimo en transformar la economía en una economía verde que todas las políticas tengan que llevar vinculadas porque queda mucho trabajo por hacer políticas de igualdad de igualdad real de empleabilidad juvenil y diversificación de los modelos de negocio dentro de la provincia con oportunidades tan clarísimas tan clarísimas tan clarísimas como el CTD y el desarrollo que puede llevar en todo lo que es su universo lo que le rodea y luego si hay algo que nos ha demostrado la pandemia y vuelvo un poco al hilo de lo que nos ha dicho al principio es que el teletrabajo el co-working son ya una realidad una realidad en la que tenemos que apostar no solo desde Europa o desde España o los convenios regionales sino los propios ayuntamientos en esa capacidad de diversificar el modelo productivo en el que ya no todas las cosas se hacen en fábrica o todas las cosas se hacen con la elaboración artesanal múltiples mercados un ingeniero puede trabajar perfectamente aunque luego tenga que hacer los desplazamientos pero puede permitirse que en Europa hay una visión también de España que nos ven mucha gente mucha gente de muchos países como un país de servicio bueno Europa que quiere que seamos un país de servicio no claro yo creo que hemos sido nosotros los que hemos creado ser un país de servicio pero yo creo que eso parte de una mala fórmula de integración por las circunstancias que fueran en la Unión Europea y España se definió en ese momento como un país de servicio y de turismo y nuestra industria en la época de Felipe González ahora el mejor portavoz de Vox madre mía en cualquier sitio se cargó la industria se cargó la industria no te ha oído pero vamos dice que cuando ha dicho que Pallo no se refería a ti sino a Felipe González no me lo he imaginado se cargó la industria la minería etcétera aquello que era un capitalismo productivista que producía algo y nos quedamos como un país de servicio y de turismo y eso ha sido muy negativo para nuestro país a medio y a largo plazo y eso ha hecho bueno pues que tengamos malas comunicaciones en determinados sitios de nuestro territorio por el tren a mí me parece que el tren debería de ser fundamental como servicio público que no tiene por qué ser porque muchas veces ahora y desde nuestro o de la mentalidad de algunos se dice es que el tren de aquí a no sé dónde no es rentable mire usted no tiene por qué ser rentable necesario sino que es un bien social ahora estamos a punto de quedarnos probablemente sin el torre del oro que es el único que nos une Sevilla bueno Cádiz Madrid y nosotros estamos participando en unas movilizaciones que en la próxima semana o en la siguiente se van a realizar precisamente en la provincia de Jaén en defensa del tren es decir había una definición y eso ha partido de unos gobiernos europeos que han estado configurados por los partidos populares y socialdemócratas o algunos socialdemócratas dejamos que termine este tema yo creo que contesto con una pequeña cuña que me ha venido a pie hablando del tren y cierro si quieres encarnar ya por 1875 una pequeña anécdota en 1875 el hoy espejo reclamó al congreso de los diputados justicia con la provincia de Jaén para conectarla con el resto de Europa han pasado casi 150 años y todavía seguimos exigiendo esa justicia y han pasado muchísimos gobiernos han pasado muchísimas políticas simplemente han sido decisiones de políticos los que no nos han permitido vertebrar ese territorio fíjate que el primer tren que se hace en España se hace en Cuba precisamente porque los grandes industriales de la caña de Cuba dijeron el tren tiene que venir aquí es decir que esas cuestiones el primer tren que se construye en España porque todavía era España se construye en Cuba porque quienes tenían el dinero dijeron no no para que nosotros podamos sacar la caña de azúcar el primer tren se coloca aquí luego después se puso el de Reu Mataro se siguió poniendo trenes pero a Jaén a Jaén poco ha llegado poco no queda llegado poco es que hemos perdido hemos perdido hemos perdido ese es el problema hemos perdido y seguimos desde el 92 el 90% de los trenes que pasaban por la provincia se han perdido y el 47% de las paradas y es el medio de futuro por muy antiguo que sea y yo que me he trasladado muchísimo a Madrid también por trabajo dice es que mejor no es rentable claro que podría ser rentable al día de hoy Jaén-Madrid se hace en 4 horas con una alta velocidad sin llegar a ser ave con una albia llegaremos en 2 horas y media yo en 2 horas y media yendo a Madrid ¿por qué cogería el coche? por nada porque además puede ir trabajando tranquilamente efectivamente efectivamente pues nada simplemente por cerrar yo lo que sí quería sería hacer un llamamiento a todos los electores a que vayan a votar el 9 de junio porque el parlamento europeo es súper importante para todas las políticas y todo lo que despliega los países en este caso España y sí que voy a mencionar un caso muy particular porque creo que nos toca a todos de manera transversal que es la despoblación que nuestros jóvenes se vayan y yo personalmente me incluyo porque me veo joven todavía no es jovencísimo ni lo dudes si tienes hijos hijas nietos nietas que ves que se marchan que no tienen oportunidades para volver para regresar como puede ser mi caso que no es solamente mi historia sino es la historia la de muchos de nuestros jóvenes para mí la decisión con propuestas y para trabajar en ese reequilibrio y en esa convergencia socioeconómica que llevamos trabajando desde el inicio para mí el voto es claro y es la coalición existe la que está representada por Jaime Mercemá en la provincia lo dejamos aquí unos minutillos muy pocos no se nos vayan vamos desde aquí sí como siempre decimos a darle vidilla a nuestros establecimientos y vamos a hacer una segunda parte más breve porque además aquí la mitad del personal tiene prisa pero quiero escuchar vuestro punto de vista sobre eso ese montante importante de dinero que ha invertido España en armamento para Ucrania para que Ucrania se arme más tal y como está el patio y en esa declaración de esta palestina ese reconocimiento que hemos hecho en España dos temas que vamos a poner encima de la mesa brevemente los abordamos unos minutillos y estamos aquí hasta ahora bueno de nuevo señoras y señores retomamos nuestro programa en esta segunda parte actualidad a debate y ya le adelantábamos los dos temas que vamos a abordar a partir de ahora y que vamos a comenzar por lo que ha sido una de las noticias más importantes de esta semana el reconocimiento por parte de nuestro país del estado palestino y bueno con distintos puntos de vista por parte de los partidos políticos en este caso incluso los que no acompañan me gustaría comenzar en este caso contigo Diego a mí me parece que es un reconocimiento que llega 30 o 40 años tarde con eso ya pues no sé si no sé si me explico o no me explico y más con las barbaridades que estamos viendo con la realidad a la que nos estamos enfrentando en la que parece ser que ya por fin se empieza la gente a hartar de blanquear a Netanyahu porque no tiene intenciones de parar ya en los últimos meses son 35.000 fallecidos 35.000 fallecidos más del doble de la población que vive en Baeza no fallecidos asesinados asesinados cruelmente asesinados más del doble de la población que reside en Baeza más de la mitad niños niñas y a esto hay dirigentes que lo llaman estirpar el terrorismo de Palestina y yo condeno a los grupos terroristas y condeno a jamás por supuesto que sí pero la población civil la población civil de Palestina no tiene culpa de que tenga terroristas en su territorio y de que tenga a genocidas en frente que aprovechen las circunstancias de que hay terroristas para exterminarlo y para hacer las partes que llevan haciéndole todo este tiempo entonces creo que es justo reconocer como otros 140 y no sé cuántos países del mundo el estado palestino y además prácticamente devolverlo a su estado en el que estaba pues hace 50 o 60 años en 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 toda casi toda la expansión de su territorio cogen mapas de Palestina de hace 1500 años de hace 2000 años y Palestina era lo que era y yo veo muy bien muy bien que se le ceda un terreno para que puedan tener una vida digna a las víctimas del holocausto pero lo que uno puede hacer es que ahora los dirigentes de esa tierra que se le dan la oportunidad para vivir se estén comportando como se comportaban los nazis con ellos apartando a la población civil persiguiéndola y masacrándola y me alegro mucho también de que hayan ya dictado la orden de detención de Netanyahu y que el resto de países no le empiece no le empiece a dar miedo a hablar de esto y que Estados Unidos pues se empiece también a abstener en algunas votaciones yo creo que se está haciendo justicia muy tarde pero se están dando pasos yo creo que en la línea adecuada y en mi opinión 100% personal sin argumentar y de partido y sin argumentar 100% personal no puedo estar más de acuerdo Antonio vamos a ver si hablamos en el tema de Palestina en concreto a mí me resulta bastante difícil un poco contener la rabia la indignación y también tiene mucho que ver con las políticas europeas y con las próximas elecciones europeas y con la falta de definición de un ente tan importante como la Unión Europea que no se decide hacer algo tan simple como lo que han hecho 140 y tantos países del mundo que es reconocer el Estado de Palestina poner en práctica las resoluciones de la ONU de la ONU que dice que en Palestina tiene que haber dos estados uno palestino y otro israelí que definió una frontera y que el Estado israelí ha ido poco a poco robándole las tierras a los palestinos esas tierras que se habían definido y dejándolas sin nada echándolas y no solamente eso ante una actitud provocada como el tema de los atentados o la incursión de Hamas en Israel se reacciona de una manera absolutamente descontrolada y además manifestando claramente que aprovechan esas circunstancias para arrasar con toda Palestina expulsar a toda la población de Palestina que es su única intención claramente y además se permiten el lujo de insultar a la ONU de insultar a la Unión Europea de insultar al presidente de nuestro gobierno y de todos los gobiernos que se pongan por medio de decir lo que les da la gana porque se sienten impunes y por lo tanto además utilizando los medios más salvajes y si uno critica a Israel resulta que a un antisemita mire usted yo no soy antisemita yo no estoy en contra de los judíos lo diga usted o quiera decirlo no yo estoy en contra de una actitud que precisamente va en contra de los judíos que va en contra de los judíos porque hace ver a la población en general que su gobierno es un gobierno asesino no hay otra forma de decirlo utilizar medios como el hambre como bombardear hospitales como bombardear a la Cruz Roja a médicos sin fronteras eso no se le permite a nadie y se le está permitiendo a Israel ¿por qué? pues simplemente porque el otro responsable de esos genocidios que se está cometiendo sobre Palestina el otro responsable además del gobierno de ultraderechista de Israel es Estados Unidos punto y final que es el que veta las resoluciones en la ONU y a él que apoya y todo eso por lo tanto reconocer eso no es nada más que poner en práctica las resoluciones de la ONU que España reconozca eso unirnos a más de la mitad de los países de Europa bueno a tres partes que ya han reconocido a nivel mundial que ya han reconocido también a Palestina como un estado y por lo tanto además generar creo yo ojalá ocurra así que se sigan que se sumen países pero que además se adopten medidas es decir no se puede permitir la impunidad no se puede permitir la impunidad eso no lo hubiera hecho otro país eso no lo hace otro país Rusia y lo podemos invadió Ucrania todo el mundo negó que eso fuera lo que eso fuera legal es una barbaridad usted no puede invadir y se le imponen sanciones y no se le permite participar en Eurovisión y no se le permite participar en la en los Juegos Olímpicos y Israel sí el nivel de hipocresía es terrible ¿por qué? terrorífico y eso que está haciendo es una barbaridad y va en contra de los intereses no sólo del gobierno de Israel que se va a quedar absolutamente solo solo defendido por los Estados Unidos que es el máximo responsable sino contra los propios la propia imagen de los judíos en general y eso sí que es malo eso sí es antisemitismo el antisemitismo lo está cometiendo el propio gobierno de Israel Mario pues desde Jaén merece más que somos un partido transversal donde cada persona tiene su ideología nos entramos en debates en ese sentido que puedan afectar a los grandes partidos ahora bien yo es cierto que tengo mi opinión personal y vamos como mínimo sí que apoyar lo que dice la resolución de la ONU donde se condenan los ataques de Jamás y los ataques que está cometiendo Israel debe ser complicado un partido es verdad que eso alguna vez me lo pregunto debe ser complicado un partido que tiene gente de distinta ideología porque está formada por gente que sí que tiene opinión sobre un montón de temas y que a lo mejor públicamente como partido no puede yo tengo opinión sobre todo lo que estamos hablando pero a nivel de Jaén merece más y en este caso la coalición existe que somos transversales nos preocupamos en este caso por esa convergencia socioeconómica pero es muy fácil encarna te lo puedo explicar de manera muy sencilla yo tengo mi ideología exactamente pero una vez que yo entro y estoy en Jaén merece más o trabajo para Jaén merece más y para la coalición existe trabajo para qué para desarrollar mi tierra de qué manera muy sencillo una persona que no tiene salud pero es que la ideología es importante a la hora de establecer teorías a mí me gustaría hacerte una pregunta tú imagínate que sale elegido un diputado y que en el parlamento europeo se plantea la posibilidad de no solamente reconocer al estado de Palestina sino de establecer sanciones contra Israel habrá que tener una postura bueno en ese caso llegaríamos y se podría debatir de manera porque somos un partido transversal pero el ejemplo para mí que lo define absolutamente todo es una persona que tiene salud quiere muchas cosas una persona que no tiene salud solo quiere una que es recuperarse y para mí es si está la provincia de Jaén le falta salud y lo único que nos preocupa no es que no nos preocupe nada más por supuesto pero como primera opción lo que nosotros es poder salir de donde estamos porque si que nos afecta a nuestro día a día no estoy diciendo que no es importante si que hay un partido de carácter además en este caso provincia y que recogemos toda la ideología pero una vez que entramos dentro sumamos y aportamos y empujamos pero me quedo me quedo con lo de que piensas que está bien reconocerlo que en el 67 la ONU efectivamente la ONU las resoluciones de la ONU como ha podido comentar Antonio incluso la condena a Hamas y los ataques que está haciendo Israel tú sí tienes opinión y el PP también y la ha puesto encima de la mesa sí a ver ya lo he dicho anteriormente lo que está ocurriendo en Palestina eso es una una barbarie es una barbarie y no puede ser de que como se ha dicho aquí que ya más de 35.000 35.000 asesinados son asesinados no son muertos en una guerra cara a cara efectivamente no es una guerra son asesinados puesto que ellos no han opuesto ningún tipo de oposición contra Israel han ido por ellos de esa manera de hecho el Estado Palestino lo han dejado de eriar allí ya no sé cómo esta gente va a poder va a poder vivir y hay una cuestión que jamás es verdad que está la Franja de Gaza pero jamás no está en Cisjordania y reconocer el Estado Palestino en todo su esplendor que esto va a ser difícil de que es que la situación la situación es complicada nosotros nuestra postura pasa que creemos que sí está que está bien que se haya reconocido el Estado el Estado Palestino además de hecho ya viene reconocido en aquellos acuerdos de hace bueno 67 de los años de los 60 o 70 años es decir que es una cosa que se ha ido dejando 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 por el poder de Israel Israel para Estados Unidos bueno y de Israel tenemos que tener en cuenta que Israel son poderosos siempre se han creído por encima de los demás y claro siempre han tenido siempre el escudillo de Estados Unidos pero bueno que Estados Unidos de hecho hace poco salió una noticia en televisión de que Estados Unidos ha dejado de mandar armas de no sé cuánto tonelaje puntualmente ha dejado de vender pepinos gordos y ahora vende pepinos chicos pero los pepinazos no paran de darlo y lo único que sí echamos en falta de esto es que se debería haber llegado aquí en España a un acuerdo con la oposición en política internacional se debería haber llegado a un acuerdo con la oposición y a nivel europeo yo creo que esto tenía que haber sido una cosa de la totalidad de la Unión Europea de todos los países de la Unión Europea pero es que esto de que vayan saliendo que yo ya he dicho que está bien pero que yo creo que yo creo que la Unión Europea tiene que ser valiente y posicionarse a favor de los palestinos pero fíjate como el problema de estas cosas es que siempre hay embudos fíjate que vuelvo a ponerlo porque es el otro tema del que hemos hablado y por eso desde sumar creemos que hay que establecer criterios de política exterior por ejemplo que vayan a favor de la independencia de Europa va a hablar de Ucrania va a hablar de Ucrania es decir yo quería preguntaros por los mil millones que hemos puesto en la mesa españolas la Unión Europea se puchó de acuerdo al día siguiente de la invasión de Ucrania para establecer sanciones contra Rusia al día siguiente sin problema ahí no hubo problema para usar los de las competiciones hasta cosas que a mí es que me parecen una barbaridad pero si lo hacemos con uno deberíamos de hacer pero Estados Unidos estaba de acuerdo claro claro Estados Unidos era el que dijo a la Unión Europea en mi criterio tenéis que hacer esto y la Unión Europea que no tiene una política exterior independiente que ese es el problema Europa debería de ser una potencia mundial del multilateralismo usted Estados Unidos se cree una potencia en decadencia se cree una potencia muy bien haga su política pero yo Europa debo de hacer mi política y Europa ha tenido siempre una posición magnífica para tener unas magníficas relaciones con América Latina y con el mundo árabe y no las tiene simplemente porque Estados Unidos tiene que estar por encima de eso no te toman la visita de World of Legends al Netanyahu está al principio de todo el tomate que me pareció vergonzoso no lo siguiente entonces asqueroso esa imagen para mí es lamentable como la de este fin de semana de Abascal allí con Netanyahu diciendo que él es el que representa a España hombre es que es muy llamativo que la ideología más antisemita es que te explota la cabeza o la foto de Hernández un nazi hijo de un nazi que fomentó el holocausto reunión con Netanyahu y es que son cosas que te explotan la cabeza yo cuando me dices que soy una formación sin ideología yo no concibo la política sin ideología y la construcción de un proyecto hay ideología pero no como partido cada uno tenemos la nuestra yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que se está poniendo sobre la mesa yo quiero saber tu idea para votarte el 9 de junio si vas a apoyar a un palestino qué pasa con Palestina qué pasa con Europa qué pasa qué pasa con las políticas de igualdad qué pasa con las políticas de flujo migratorio qué pasa con las políticas para mí sea importante la ideología y me ha explotado un poco la cabeza también a mí es que vamos a Europa a Europa que es un ámbito muy grande es que algo tan importante como por ejemplo para nosotros para sumar es importante definir políticas fiscales políticas laborales todo ese tipo de cuestiones evidentemente en los que la ideología es muy diferente nosotros no vamos a estar de acuerdo con volver otra vez a las políticas de austeridad después de las políticas del COVID lo del COVID nos vino bien a todos en cuanto que se demostró claramente que las políticas de inversiones públicas son las que salvan a los países de inversión pública bueno eso se hace para la COVID y ahora empezamos a decir no no esto ya se ha acabado vamos a echar para atrás recordáis que hace muy poquitos días Europa nos tiró de la oreja a España por el tema de las pensiones y nos dijo ojo con las pensiones quiero decir que pueden que pueden decidir por donde tenemos que tirar en temas tan importantes y también han tirado de la oreja de ojo que no le estáis cobrando a los que tienen lo que tenéis que cobrar y poco se habla de eso poco me parece poco me parece lo que se está hablando de eso que termine José que ya le han llamado la atención que le cobra quien le tiene que cobrar que ya le están llamando la atención también que para eso también hay que ser valiente y le llamo la atención yo al presidente de mi partido que yo por finalizar solamente eso que había que ver una postura única de Europa y una postura única de Europa también para intentar acabar esta masacre y como ha dicho él Europa tenemos que ser independientes y no tenéis que estar siempre condicionados por a los que quieren manejar manejar el mundo yo creo que nosotros somos un continente suficientemente fuerte y democrático para saber lo que tenemos que hacer y tener posturas únicas y nadie tiene que venir a darnos la espalda y decir oye tenéis que hacer esto y lo otro y sobre todo eso hay que ante todo ya hay que mediar pues para para parar esto esto igual que hay que parar la de Ucrania porque también con el tema este de la de las armas ninguna guerra partiendo de esa base que ninguna guerra es buena yo creo que antes de que sí que eso demandará más pues por lo mejor está bien pero que lo primero que hay que hacer es intentar parar la guerra y llegar a un acuerdo y etcétera y luego llamamos guerra cosas que no son guerra y después pues ya será lo que haya que hacer mil millones mil millones yo estoy totalmente de acuerdo y ya aprovecho para decir no 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 ya entramos exactamente ya acabo mi intervención es que estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que ha dicho José Pepe sí da igual da igual vale José a mí me parece a mí me parece que alimentar ahora mismo una guerra con armamento es una barbaridad teniendo en cuenta que lo único que podemos hacer es alargar la guerra es alargar la guerra y alargar la guerra significa alargar el sufrimiento de los únicos que sufren la guerra que son las gentes del pueblo que son los que mueren en los campos de batalla y que son los que luego después sufren las consecuencias de las guerras entonces para nosotros para sumar lo importante ahora mismo a nivel de política europea que es lo que decimos y tiene que ver evidentemente con lo de la guerra de Ucrania es que España tiene que mantener una posición de paz no de armamento porque hemos estado oyendo últimamente muchas veces no no se había empezado a lanzar el bulo de que era probable una cierta posibilidad de enfrentamiento directo con Rusia vamos a ver para alimentar el proceso armamentístico que a los únicos que les interesa son a los creadores de armas no nosotros apostamos por una Europa de paz independiente que no esté ligada a las políticas de la OTAN que en buena parte han sido culpables o en parte responsables en parte responsables de ciertos conflictos como el de Yugoslavia como el de Ucrania como de otros en una parte han sido responsables de eso por lo tanto Europa tiene que adoptar una política independiente propia suya volcada a América Latina y a los países del Mediterráneo en general básicamente y de manera prioritaria de paz en contra del armamento y fundamentalmente social es decir todos esos dineros que algunos quieren que invertamos o se inviertan en armamento lo debemos de invertir por lo tanto en este caso paralización total de la guerra en Ucrania y promover conversaciones de paz entre los responsables y lo primero parar la guerra pararla porque la guerra la sufren los pueblos yo siempre he dicho lo mismo Putin y el presidente de Ucrania que hará guerra hincharos a hostias los dos solos y veréis como no hay guerra ya no habría guerra pronto la pregunta la termina Diego he perdido el hilo Ucrania mil millones armamento ahora me había ido ya te lo estaba imaginando pegándose los dos claro y el streaming y el streaming ahí dándose de hostias lo estaba viendo ahí dándose me he hecho un comer chin sobre la cabeza que bueno son decisiones que tienen que tomar los gobiernos yo estoy en contra de de cualquier conflicto bélico del negocio armamentístico estoy totalmente en contra si se tiene que articular de alguna manera armamento y es para defensa bueno me parece más en lazo el tema y entiendo que hay compromiso de los países miembros de la Unión Europea de seguir apoyando la defensa de de Ucrania pero que lo ha dicho con pocas palabras lo ha dicho todo el negocio de de la arma a todos los niveles me parece de los más lamentables que puede tener el el ser humano en su propia evolución y ya está si hay acuerdos con la Unión Europea si hay que facilitar armamento para la defensa y y gastarse todo ese dinero en que Putin no se sabe algo en la suya pues habrá que habrá que apoyarlo pero no me gusta el negocio de las armas no me gusta rechazo total rechazo totalmente participar no a la guerra rechazo total a la guerra vale pero en ese sentido en cuanto al tema de la inversión de hacer un partido transversal y representar en verdad toda la ideología de dentro uno dentro de tu partido opinarán que sí otro opinarán que no exactamente y lo que sí que nos une es mirar por la provincia aquí hemos dicho el tema el tema del arma pero yo creo que quien realmente está agradecido de que se vayan a mandar las armas a Ucrania es Granada puesto que ha tenido que aumentar en la fábrica de munición ha tenido que aumentar tres veces su plantilla de allí va a ser quitando los tanques que se van a mandar los misiles y todo esto se fabrican ahí y ellos pues imagínate cómo estará esa zona de contenta con algo tan triste cómo estará esa zona tan contenta con algo tan triste es difícil de asimilar lo que acabo de decir no, es la realidad pero que que es que también que cada país apueste por sí mismo a la hora de apoyar a uno o a otro a uno o a otro pues es complicado la OTAN debería haber dicho oye pues como OTAN pues damos o Europa o pero esto de que cada país iba a decir una expresión que va a estar muy feo cada país diga yo tengo más que el otro no sé hay una canción pero que hay que ante todo hay que mediar para que se finalice se finalice es verdad no a la guerra como decíamos yo soy puncarrilla de estilo musical aunque no se note si se nota hay una canción de Maristo Páramo de gatillazo que hay una frase que dice la pistola que te ha matado la ha fabricado un comerciante honrado y es muy significativa de lo que de lo que yo vengo a decir y como anécdota porque me he acordado digo si no la digo no tengo ni dónde apuntarlo y la pistola que te ha matado la ha fabricado un comerciante honrado es una situación difícil complicado ahí queda gracias por habernos acompañado suerte candidato suerte candidato y a todos ustedes de verdad nos lo tenemos que hacer mirar y tenemos que darnos cuenta ser conscientes de la importancia de estas elecciones de verdad que tenemos que superar con crece ese 40% de cuando no coinciden las elecciones europeas con otros comicios de carácter nacional que nos pillan de más cerca pues no nos animamos hay que ir a votar porque además son políticas que nos afectan en nuestra vida cotidiana en nuestra vida diaria desde que nos levantamos hasta que nos levantamos así que mucho ánimo y a plantearse participar en esa votación el día 9 de junio lo dicho suerte a todos los partidos políticos en esta convocatoria especialmente como candidato que se presenta que todo vaya bien nos vemos la próxima semana gracias buenas noches gracias por ver el video Gracias.